Y en otro tema, una nueva sucursal del DL Sport Barber se inauguró el sábado en La Paz. Es más que solo una barbería, aquí podrás encontrar desde tratamientos faciales, masajes relajante, corte de cabello, tinte de las cejas o perfilado de las cejas y arreglo o tinte de la barba, donde, en el Multicine de La Paz, mientras disfrutan de un partido de fútbol. Antes estábamos en el Megacenter, hoy día estamos inaugurando, sábado, acá en las instalaciones del complejo Multicine, en la avenida Arce, una sucursal, debido a nuestra demanda que hemos tenido en Santa Cruz, abrimos en La Paz, en La Paz, en el Megacenter, y ahora esta sucursal aquí en el Multicine, para la gente, un poquito más arriba, Sopocachi, Miraflores. Con más de diez años de experiencia, el sábado se inauguró una nueva sucursal. La inauguración de DL Sport Barber se desarrolló en el subnivel 2 del Multicine. DL Sport es una franquicia, como decimos, de Santa Cruz, de mi socio Damián Licio, que es jugador, que todos ustedes lo conocen. Entonces, implementamos el servicio Pavarón, para venirse a mimar un poquito nosotros, los hombres. Hacemos el corte, la barba, tenemos diferentes productos, hay diferentes servicios, también hacemos faciales y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!